Más de un centenar de personas se manifestaron este jueves frente al Consulado de España en Lisboa para pedir el cierre de la central nuclear de Almaraz y que no se construya el almacén temporal individualizado de residuos. Con pancartas en manos y con musical grito de Sierra Almaraz, activistas de distintas organizaciones no gubernamentales lusas pidieron el cierre de la central que se ubique en la frontera entre España y Portugal. Álvaro Jaén, secretario general del Partido Español Podemos en Extremadura, aseguró que su formación planteará propuestas en España para cerrar la central nuclear. Hay que combinar, como digo, el estar presentes en la calle y movilizarnos con presentar ya veremos qué tipo de propuesta en la Asamblea de Extremadura, incluso instar al Gobierno de la Nación a que no se construya esa almacén temporal. Por su parte, activistas como Andrea Pereira, de la Asociación Portuguesa de Agricultura Biológica, urgió a las autoridades lusas a cumplir el acuerdo para cerrar la central. Si hay un acuerdo de cerrar la central, tiene que ser cumplido y esa decisión de no cerrar no puede simplemente tomarse de esta forma. Seguramente España llegará a esa conclusión. Esta protesta se produce tras la reunión mantenida hoy en Madrid entre el ministro luso de Medio Ambiente, Joan Mateos Fernández, y los ministros españoles de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina y de Energía, Álvaro Nadal.